Que el juego de Lotería Cárdenas Markets ya está aquí y se está llevando a cabo. Y este año estamos regalando más de 850 mil dólares en premios. Así es, desde ahora hasta el 14 de junio, al jugar Lotería Cárdenas Markets, uno de cada cinco participantes tiene la oportunidad de ganar grandes premios instantáneamente. Y recibirás una tarjeta para raspar de Lotería Cárdenas Markets que podría tener un premio instantáneo o un código para jugar de manera virtual. Buena suerte y recuerda que en Cárdenas Markets siempre fresco, siempre auténtico y siempre divertido. Gracias.